Veo un cordero, cordero perfecto es Camino al altar, sacrificado será Él es Jesús, Él morirá en una fría cruz Él es Jesús, Él morirá en una fría cruz Su bandera levantaré Porque la muerte derrotada fue por Él Resucitó, día de victoria Yo cantaré Día de victoria Yo cantaré Su bandera levantaré Su bandera levantaré Porque la muerte derrotada fue por Él Sí, Señor Resucitó, día de victoria Yo cantaré Resucitó, día de victoria Yo cantaré Vejo un cordero Cordeiro Cordeiro perfeito Dios Cordeiro Sincronización Cordeiro Sincronización Cordeiro Cordeiro De una fría cruz, de una fría cruz Su bandera levantaré Porque la muerte derrotada fue por él Ressuscitou, día de victoria Ressuscitou, día de victoria Eu cantarei, eu cantarei Su bandera levantaré Porque la muerte derrotada fue por él Ressuscitou, día de victoria Eu cantarei Ressuscitou, día de victoria Eu cantarei Toda la tierra, toda la creación Fueron testigos De la resurrección Ya no hay temor Ya no hay temor Mi Redentor Mi Redentor venció en la cruz Venció en la cruz Ressuscitou, día de victoria Yo cantarei Yo cantarei Si señor Oh yo se que resuscitou El esta vivo ahora Por eso estamos aqui nosotros Porque el vive Si señor Por su bandera levantarei Por su bandera levantarei Odo opeltarei Por su bandera levantarei Oh yo se que res Kick CBS便 Or su bandera levantareiar Ressuscitou, día de victoria Yo cantaré Toda a terra Toda a criação Testemunhará Sua resurrección No temor No temor Meu Redentor Venceu na cruz Venceu na cruz No temor Meu Redentor Venceu na cruz Ele venceu na cruz Sua terra Levantaré 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 Porque La muerte Derrotada E o Senhor Ele 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 Yo cantaré Sí, Señor Glorias a Dios Dia de victoria yo cantaré